Mariana Fabiani este martes se vivió un momento crucial en el caso de Rodrigo Eguillor, el hijo de la fiscal Paula Martínez Castro que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza cuando pretendía viajar a Madrid para presenciar la superfinal. Y la escena permanecerá en la memoria colectiva por mucho tiempo, personal de seguridad aeroportuaria lo interceptó justo cuando el joven de 24 años daba un móvil en vivo al El Diario de Mariana, el ciclo que Mariana Fabiani conduce en las tardes de El Trece. Consultada por Teleshow, Fabiani relató cómo vivió la situación al aire, en medio de la escandalosa detención durante la cual el cuestionado personaje lanzó un pedido muy comentado, llamen a mi vieja. El momento en que Rodrigo Eguillor es detenido en Ezeiza, video, El Diario de Mariana, el Trece, la verdad que fue un momento de tensión y algo bizarro también, por cómo se venía dando todo. La entrevista venía a esperar, contó Mariana, su actitud misógina se dejaba entrever en cada cosa que decía. No hubiera terminado bien la entrevista, yo estaba conteniéndome un montón de cosas, esperando que termine su relato. Era todo muy irritante y algo violento. Y de golpe, cuando aparecieron las fuerzas de seguridad y se empezó a dar un forcejeo, se generó mucha confusión. Él pedía a nuestro cronista y productor Gonzalo Candalaz que era quien estaba allí y había arreglado la nota, que llamara a la mamá, y le gritaba el código para desbloquear la pantalla del teléfono. Durante la nota le había entregado el celular a Gonzalo, así que él estaba demorado, y nosotros afuera, con su teléfono, concluyó la conductora, todavía sorprendida por la situación. Acusado de abusar de una chica en su departamento de Santelmo, por estas horas Eguillor permanece internado en el Hospital Santa Marina de Monte Grande. Está ubicado en tiempo y espacio. Hasta respondió verborrágicamente a las preguntas que se le hicieron, reveló Gabriel Ibe, director médico del Centro de Salud. ¡Suscríbete al canal!